Música Bueno, estábamos anunciando que vamos a cambiar nuestras presentaciones Aquí tenemos a Silvia Buenas Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? De lo más bien Bueno Seguramente es la chica que dijo que es sexo para navidades Por favor, nosotros somos chicas ¿Qué me decías Lolita? Que Silvia fue una chica almodóva Una chica almodóva Ella tiene ese look, ese look europeo Pero no, pero no de bad education, ¿verdad? No de mala educación, ¿verdad? No tiene nada que ver con esa película, ¿verdad? ¿Sabes que almodóva tiene unas actrices bellas? Ay, no, yo sé Ay, Jorge, yo te juro que si Ernesto me pregunta eso Yo me decía, tú se tiene que decir mi adiós Que sí me atrevo A ver, Silvia Y entonces, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo bien, todo se me ha realizado, todos mis deseos Perfecto Ajá Y no hay nada de que quejarse, ¿verdad? Nada de que quejarse Santiclo es muy bueno Ok Ahí vemos a Silvia Eso es uno de los chicos que prefieren a Pride Ahí se fue que las chicas lo miraban mucho cuando lo pusimos en Facebook ¿Qué, tía, cómo andamos? Ok Wally A ver, tío, ¿qué pasó? ¿Qué te parece la nueva manera que estamos ahora presentando las películas y los videos en Facebook? Eso para que sepan que, para que se mueran de envidia Creo que fue una idea originada por Ajá ¿Por mí? Ajá Ok Y entonces, eh... Va a dar buen resultado Me ha costado mucha plata Eh... Después te vamos a poner diferentes Y aquí tenemos la opción de ponerlo antes y después, no te preocupes, ¿ok? Ah, ok, está bien Después la vamos a ver después Mírala Mírala Ahí después Ok Ahí vemos a la mamá Ahí vemos a Cushi Ok Ya estoy bajando Ya estoy ahí O sea, bajando Ya a la otra Ya me voy a acercar No te estamos poniendo para que después no diga nada Ese es Magdy Miren a Magdy Magdy, ¿por qué? A ver, Magdy, mira para acá A ver, Magdy, a ver Mi bombón Ahí Ahí va Ah, una foto Yo pensé que era que estaba Es video y foto No, son las dos cosas Ese es Lisette A ver, Lisette, mira para acá Estamos estrenando nueva tecnología ¿Qué te compraste el nuevo? A ver, estamos comprando Estamos usando nueva tecnología Mira, para que te puedas quitar los espos bueno No te puse la extraña Bueno, no Bueno, aquí está ¿Cómo estás? ¿Y la nena cómo anda? Qué bueno Qué bueno ¿Stephanie? Hello ¿Cómo estás? Bien Cierra la mano Ok, perfecto Ok, ya está bueno ya Ok, sí Cuesta dinero, ¿sabes? No, no, no ¿Puedo ir a la cara? ¿Puedo ir a la cara? Ok, espérate ¿Puedo ir a la cara? No, no Ok, tengo 4 o'clock o 5 o'clock ¿Puedo ir a la cara? No, no, no Lo buena man Mira que eso es mi chico No, no, no No, no No, no La parte de atrás La parte de atrás La parte de atrás La parte de atrás La hacia muy bien Como quieras Como quieras ¿Vamos a abrir por ahí? Sí, como quieras Eso quieres y hoy y y y pero que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!